lo que te hice en el cielo se puede contar la foto mental no lo puedo borrar que mi triste toque no puedo soltar tengo presente en cada lugar es de ti oh, es que antes no te vi no quiero ir así contigo, con, contigo contigo, con, contigo contigo, con, contigo Y ya está, no quiero olvidar si me hayan ¡Los días no! ¡No quiero olvidar si me hayan ¡No quiero olvidar si me hayan ¡Mi hija de mi hija de mi hija de mi hija de mi hija ¡Contigo con, contigo con, contigo me! ¡Contigo con, contigo me! Oh, 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 oh No quiero ir a chino